Cerquita viene R. Kabila, pero el dolor camino elevado, quien llega a gol. ¡Gol! De Chivas USA en el noveno tiro de Kina, Mami Borle, en 3 a 2. Había dado algunos síntomas de superioridad en el juego aéreo Chivas USA durante el partido, especial a partir de la pegada envenenada, con mucha precisión de Mauro Rosales, va con muchas curvas, muchas combas la pelota cada vez que es impulsada por el número 7. Ya debajo del arco, Johnson había conseguido evitar un gol en un cabezazo de Pelletieri en este segundo tiempo. Aquí nada puede hacer, porque el testarazo de Berlin es con mucha potencia, además contra el suelo.